Muy buenas amigos, hoy toca cambiar de ruedas a la Roubaix. Vamos a colocar una Roval, las CLX 50 Disc y algunos me habéis preguntado en las marchas, ¿qué es eso de Ciclópolis? Bueno pues, esto es Ciclópolis, la tienda de confianza donde suelo ir y donde me dejan preparadas las bicicletas. Voy a entrar, que está Gonzalo esperándome dentro, para montar las ruedas, hablaros un poquito sobre ellas y colocárselas a la bicicleta. Muy buenas Gonzalo. Hola Alex. ¿Qué tal? Aquí tenemos las joyitas. Sí señor. ¿Qué podemos contar de esta maravilla? Pues nada, es un modelo de última generación de Specialized, son las Roval CLX 50 Disc, desarrolladas en el túnel del viento, para mejorar las prestaciones de las ruedas de Specialized, las Roval CLX 32 como rueda ligera y un poco utilizando la tecnología aerodinámica de la CLX 64. Esta es una rueda muy útil en días de viento, en las que la 64 pues se nos puede quedar un poquito, es un poco excesiva. Polivalente en todos los términos. Es polivalente, es ligera, pesa 645 gramos la delantera y 770 la trasera. En este caso es una rueda compatible con ejes pasantes y además para competirle con cierre rápida, viene con las tapas y los cierres rápidos y discos centerlock. Lógicamente material carbono. Material carbono, tubeless ready, viene con fondos de llanta y además viene con tapas para tapar los agujeros en el caso de que no tengamos usar los fondos de llanta y también con válvulas tubeless ready. Se puede montar por supuesto con cubierta de cámara. El aro tiene un ancho exterior de 29 milímetros con 4, si no me equivoco, y interior 20,7. Con eso consiguen romper el flujo aerodinámico que generaría el neumático y digamos pues la hace muy aero. La trasera 24 radios. Exacto. La delantera 21 radios, son DT Swiss, Aerolite y bueno, combinan el cruzado en el lado del disco con el radio radial y la trasera son en ambos lados, son radios cruzados para darle a la rueda mejor comportamiento. Un rodamiento cerámico. Son Ceramic Speed, son rodamientos cerámicos de mayor capacidad de giro, más suavidad, es una rueda que se mueve con poca aire y energía y nos va a ayudar mucho a ahorrarnos esos segundos en la bici. Muy bien, pues nada, solo queda montarlas. Sí, a lío. Venga, nos paramos con ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!